Con la finalidad de que las personas físicas o morales puedan realizar sus trámites a través de una clave que permite al contribuyente tener un ahorro considerable en copias o reposición de documentos, el Ayuntamiento de Benito Juárez invitó a la ciudadanía para que se inscriban al Registro Único de Personas Acreditadas. La directora del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación, Mariana Dávila Werner, señaló que con este registro les será más práctico al contribuyente realizar sus trámites. El contribuyente, ya sea persona física o moral, puede dar de alta su documentación como es la escritura pública o la acreditación de representante legal, el poder, como le llaman, y los invitamos a que se den de alta en el RUPA para que una vez que ya tengan su número del RUPA puedan acreditarse como representante legal de las empresas o del negocio que tienen en cualquier dirección del Ayuntamiento, por ejemplo, ingresos, en tesorería, en el tránsito, en protección civil, etcétera, y con un costo de doscientos ochenta pesos. ¿Y cuál es la ventaja de estar en el RUPA? La ventaja es que ustedes dejan de estar cargando tanta documentación, documentación que, pues, obviamente, es delicada, es cara, porque un poder cuesta dinero, y entonces ya con eso, con ese número que tienes, tú nada más llevas una hojita, donde el número que te damos ahí en Ventanilla Única, y ya con ese te acreditas como tal en las demás dependencias, sin que estés cargando documentación, ayudas a la ecología, ayudas a tu economía, etcétera. Señaló que hasta el momento tienen registrados a doscientos diez contribuyentes, una cifra baja en relación al padrón que tienen registrado, pero agregó que están en campaña constante para que se sumen más personas al RUPA. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informado por la Notivisión, Alejandro García.